Por su parte, quien está encargado del grupo de personas que fue seleccionada en su momento, mayoría mujeres que están trabajando en la escuela agraria, es Ovidio Martínez. Acerca de lo que así se desarrolla, nos amplía la nota que llega a continuación. Comenzamos el lunes 12 de julio. ¿Qué tipo de trabajos se están realizando este grupo de personas? Bueno, en este momento, de acuerdo a un convenio con diversas instituciones, entonces encaramos un plan de trabajo laboral educativo con la gente de este programa, gente que en general muchas veces no tenían antecedentes laborales, cosa que después les cuesta para conseguir trabajo al no tener una referencia. El Mides en ese caso se la proporciona. Y lo otro es que también aprendan a trabajar, vamos a decir, por eso se dice laboral educativo. Bueno, ellos perciben una prestación que les proporciona el BPS. No es un sueldo, es una prestación para poderse solventar mientras están haciendo esta tarea. Y al mismo tiempo que están aprendiendo oficios o tareas sobre la marcha, ellos también se los capacita de otra manera, por ejemplo, como clases de computación y diversos talleres que se les va a ir dando hasta el fin del programa. ¿Qué se está haciendo aquí en la escuela? Acá concretamente, aprovechando que tenemos, empezamos justamente en este lugar porque tenemos un profesor de la Escuela Agraria de Parquización y Cuidado de Áreas Verdes. ¿Y por qué digo? Aprovechamos acá para arrancar. Acá vamos a hacer el cuidado de esta plazoleta, del parque, y las oficinas como ustedes están viendo trabajar. Para después desarrollarlo en la ciudad, ustedes ven que la ciudad de Sarandí está bastante decaída en el aspecto ese. Y vamos a aprovechar a trabajar con esta gente una vez que ellos se capaciten en el cuidado de plazoletas, plazas, paseos, especialmente todo lo que tiene que ver con el boulevard, los maceteros que hay en el medio del boulevard, el cuidado de los bancos, restauración de algún kiosco, todo ese tipo de cosas. ¿No son mujeres? No, son 14 mujeres y un hombre. Solamente un varón tenemos y va a venir una persona, un técnico del ZUNCA especializado para encarar diversas tareas, porque entre otras cosas, como ellos son aprendices, no pueden subir a lugares donde haya riesgo, donde haya altura, por ejemplo, por ejemplo acá tenemos que reparar techos, y ahí ellas no pueden subir porque es riesgoso. Todo lo que implique vamos a ir, correr este riesgo de accidentarse, lo que sea, lo evitamos. ¿Y el Martínez, qué tiempo lleva esto? Total, hasta cuando está el proyecto, hasta diciembre. Teóricamente hasta el 31 de diciembre. Generalmente ya empezamos a flujar unos días antes preparando el fin del programa.